Video para demostrar cómo vincular el control remoto con la función de micrófono Tiene que tener esa función, ese micrófonito aquí arriba, para poder vincular Entramos al Home, una dentro del Home, vamos a irnos a los ajustes En ajustes vamos a buscar la opción de agregar accesorio Control remoto accesorios, añadir accesorio Activamos esa función, en el control remoto vamos a tocar la tecla de Home Y la flecha atrás, ambos a la vez Hasta que la luz nos parpadee Cuando la luz empieza a parpadear En ese momento se está vinculando el control remoto con el televisor Aparece en la parte de arriba el control remoto En ese punto podemos darle OK Y el televisor va a empezar a vincular El televisor ya está vinculando, después de darle OK Va a demorar unos segundos y luego nos va a decir conectado En ese momento vamos a empezar a poder usar el control de voz del control remoto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!